Me presento con ustedes, soy su amigo el senador Ángel García Yañez, originario de Morelos, de un municipio pequeño, uno de los municipios más pequeños de los 36 municipios que comprenden el estado de Morelos, Sacualpan de Amilpas, junto con una comunidad que se llama Tlacotepec, en lo que conformamos mi municipio, Sacualpan de Amilpas. Actualmente soy el presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Saludo y agradezco la presencia de todas y de todos ustedes, los jóvenes, que con mucho entusiasmo participan en este espacio de diálogo, representando orgullosamente cada uno a sus estados de origen, y que demuestra el interés en tener una participación activa en la toma de decisiones a través de la política con el propósito de contribuir en la construcción de un mejor país. doy la bienvenida a este Senado, a las y a los ponentes que participarán en las mesas de trabajo que se desarrollarán el día de hoy y parte del día de mañana, pues compartirán sus conocimientos sobre el quehacer legislativo, ayudando a las y a los jóvenes a prepararse para la presentación de iniciativas mediante la simulación de lo que significa ser un legislador o legisladora, en este caso un senador o senadora. Asimismo, saludo con afecto al licenciado Sergio Vera Aguilar, presidente nacional de la Red de Jóvenes por México, quien es el promotor de esta iniciativa y con quien trabajamos coordinadamente para la realización de este Parlamento. Sin duda, un joven comprometido con la causa de trabajar a favor de las necesidades de las y los jóvenes y de la sociedad en conjunto. Sean bienvenidas y bienvenidas todos al Senado de la República. Para un servidor es alentador y motivante tener la presencia de todas y todos ustedes, jóvenes, pues demuestran el interés en la toma de decisiones. Al respecto, quiero mencionar que, de acuerdo con la ley, se considera que las personas entre 12 y 29 años de edad son un grupo de población de las y los jóvenes. En ese sentido, de acuerdo con el Censo de la Población 2020, en México existe 37.8 millones de personas entre ese rango de edad, lo cual representa el 30 por ciento del total de los habitantes del país. Otros datos que arrojó el Censo nos permite conocer que la distribución de la población joven mostró paridad en este género, ya que el 49.8 por ciento son hombres y el 50.2 por ciento son mujeres. Ahora bien, por grupos de edad, el mayor porcentaje fue para quienes tienen entre 15 y 19 años de edad. Dichos datos resultan de la mayor relevancia, pues si tomamos en cuenta que actualmente las condiciones de vida de las y los jóvenes mexicanos y del mundo son mejores que las generaciones anteriores, sin embargo, aún siguen presentándose situaciones de rezago que se hacen necesaria y urgente revertir. Existe una mayor participación de las y los jóvenes por estar presentes en las definiciones de planes, programas y políticas públicas y políticas públicas y la utilización de la política como medio para lograr ese fin es muy importante. El mejor ejemplo de esto que menciono es la presencia de ustedes en este Parlamento tan importante para todas y para todos. Por ello, estoy seguro que los trabajos de este espacio serán muy fructíferos, ya que ustedes plasmarán y expresarán las necesidades de las y los jóvenes en sus entidades, tomando como base el contexto y el entorno de sus estados mediante el ejercicio del diálogo y el acuerdo. Bueno, sin más, reiterarles la más cordial bienvenida al Senado de la República y desearles éxito en este Parlamento Juvenil 2023. Nuevamente sean bienvenidas y bienvenidos y estoy para servirles.